Bailemos Poison de Hasbin Hotel Brazos, postes, con el puño por debajo, arriba y más arriba Al lado, cabeza, dos golpes, uno a la cara, arriba a la pierna Y por detrás, sudor, cabeza, dices que no Y al lado, para ir hacia el frente y hacia abajo Dos golpes, mano izquierda arriba, bajas lentamente Vas por detrás, pierna, la derecha bien arriba Regresas, pose, pose y hacia el lado Vuelves, otra pose, giro y mano Muy bien